Con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo de todas las comunidades del país, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizó un amplio programa de asfaltado y construcción de calles en varias comunidades de la región sur. Las comunidades beneficiadas con el programa de arreglo de calles fueron Tamayo, Uvilla, Monserrat y Valle Encantado, pertenecientes a la provincia Bauruco. Me parece muy bien. ¿Qué tiempo tenías esperando? Uf, muchísimos años. Desde que yo tengo conocimiento no me acuerdo de que la hayan asfaltado. Estaba fatal. Tamayo siente más que agradecido con esa gestión para que la Navidad llegue al municipio limpio y bonito. Otros sectores favorecidos con el arreglo de sus calles fueron Ato Nuevo, Rincón de Ají, La Curva Alto de las Flores, Guava, La Sombra y Los Caciques 1 y 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!